Buenos días. Agradecemos nuevamente su presencia en el segundo día de este ciclo de actividades Descubriendo mis gustos literarios, el cual ha sido preparado en el marco de las acciones denominadas Celebrando a los Libros en el Conaleg, justo para conmemorar el Día Internacional del Libro. Todos hemos volteado con gran entusiasmo a la lectura y escritura recreativa. Sin embargo, también existen otros ámbitos muy interesantes en el campo de la lectura y es el mundo de la ciencia. Por eso, las actividades del día de hoy están enfocadas a fomentar la lectura de áreas científicas. Esperamos que hoy todos los presentes podamos entender por qué la ciencia está presente en prácticamente todo lo que hacemos y que forma parte de la vida y la cultura de todos. Quédense por favor para que descubran este interesante mundo de la ciencia. Buenos días, Eric. Buenos días, Sor. Buenos días a todos. Queremos dar las gracias en forma particular al equipo que se encarga de coordinar el concurso Leamos la Ciencia para Todos, de la Casa Editorial, el Fondo de Cultura Económica. Le trae para ustedes al doctor Sergio de Régules. Él es físico por la Universidad Nacional Autónoma de México y divulgador de la ciencia. El doctor en 2019 ganó el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Ha publicado artículos en revistas mexicanas extranjeras y escrito columnas semanales y mensuales en varios medios. Actualmente, trabaja como coordinador científico en la revista Como Ves y es profesor del Diplomado en Divulgación de la Ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNA. El doctor de Régules es autor de varios libros. Publicó en la colección La Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica, el libro Cielo Sangriente. Los impactos de meteoritos de Chicxulub a Chelea Vélez. El doctor de Régules primero nos hablará un poco de este libro y en forma inmediata nos compartirá la conferencia denominada Libros al Acecho, donde conversará con nosotros acerca de dónde está presente la ciencia en nuestras vidas. Después de la que seguramente será una interesante experiencia con el doctor Sergio de Régules, Carla López, editora de la colección La Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica, nos platicará sobre las novedades literarias en esta colección. Y para finalizar, la doctora Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNA. y escritora para la colección La Ciencia para Todos, nos comparte en forma muy breve tu punto de vista acerca de la importancia de la presencia de la mujer en la ciencia. ¿Qué les parece que demos inicio a la actividad del día de hoy? Con la participación del doctor Sergio de Régules. Hola, soy Sergio de Régules, soy autor del libro Cielo Sangriento, publicado en la colección La Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica en 2016. Este libro se inspiró en un acontecimiento que tuvo lugar en Rusia en 2015 y quiero mostrarles un video que preparé para la ocasión, que describe muy bien de qué se trata el libro. Se trata sobre impactos de meteoritos, empezando por este que van a ver, y siguiendo desde luego por el impacto de Chicxulub, que es el que, como todo el mundo sabe, hoy en día produjo la extinción de los dinosaurios, además de 75% de todas las especies del planeta. El libro se trata sobre las investigaciones acerca de estos temas, cómo sabemos que hubo ese impacto en Chicxulub y la historia de todos los personajes que intervinieron en saber estas cosas, incluyendo varios investigadores mexicanos de la UNAM, del Instituto Politécnico y de otras instituciones. Gracias, por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También soy autor del libro El mapa es el mensaje que se publicará en el transcurso de este año en la misma colección del Fondo de Cultura Económica. Los invito a leer estos libros. Muchas gracias. Podríamos sacar un montón de vertientes. ¿Qué quiere decir ciencia? Cuando decimos escribir de ciencia, ¿a qué nos estamos refiriendo con ciencia? Pero eso lo voy a obviar. Vamos a suponer que todos más o menos sabemos qué quiere decir. Una primera respuesta obvia de para qué queremos leer y escribir ciencia es la siguiente. Y es que en el mundo moderno todo el mundo sabe que hay un montón de... La ciencia está por todas partes. En la técnica, básicamente, detrás está la ciencia. La técnica está en todo lo que hacemos todos los días, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita. Y en general, en la vida moderna, entender tanto hechos científicos como la manera de razonar de los científicos nos da ventajas y me gustaría platicar algunos ejemplos. Esta es una cosa que me pasó hace unos años. Digo, la foto la tomé de internet. No te crean que esta es la que me pasó a mí. Pero una vez, hace muchos años, iba yo por un centro comercial en la Ciudad de México. Y como ustedes saben, en los centros comerciales muchas veces se ponen vendedores de coches de distintas marcas. Y ahí están adentro los coches y están los promotores de las ventas de coches. Y se le acercan a uno y le dicen, ¿quiere usted un coche? O aunque usted no quiera un coche, siéntese y escúchenos, ¿no? Yo en ese momento, pues, ni quería un coche, ni tenía con qué comprármelo. Pero no sé por qué, cuando me llamaron, decidí darles una oportunidad y fui inmesente. Y entonces me empieza a explicar el promotor. Ah, mire, señor, es que nuestro plan de financiamiento consiste en lo siguiente. Usted agarra y pone una cantidad de su dinero en el banco y entonces esa cantidad de dinero va a generar intereses, ¿no? Y con esos intereses usted va pagando las letras o las mensualidades del coche. Y entonces me dice el tipo, ya cuando acaba de explicarme todo esto con lujo de detalle, me dice, y entonces, como usted no se da cuenta que lo está pagando porque, pues, no está saliendo de su dinero, ¿no? Al final el coche le sale gratis. Y entonces yo me quedé pensando, dije, ah, caray, un coche que me sale gratis. Y lo que no se imaginaba el pobre es que, pues, a mí no iba a ser fácil venderme ese camelo porque resulta que yo soy físico y los físicos sabemos que hay cantidades en el universo que se conservan. Una de ellas es, famosamente, la energía, ¿no? Todos sabemos que cuando hay energía en un proceso, la energía pasa de un sistema físico a otro y a veces transformándose, pero siempre es la misma cantidad. Y resulta que la energía se parece mucho al dinero, ¿no? O sea, el dinero no sale de la nada. Si el dinero se fue para pagar el coche, ese dinero tuvo que haber salido de algún lado. ¿Y de qué lado va a haber salido? Pues, evidentemente, de mi bolsillo, de alguna manera o de otra, ¿no? Entonces, cuando me dice el tipo que el coche me salía gratis, yo le dije, ah, sí, si me sale gratis, ¿por qué no me lo llevo de una vez? Y se quedó todo confundido, ¿no? Ya no sabía qué hacer. Y entonces ya nada más me dijo, no, señor, pues, no se puede. Pues, sí, no, ¿verdad? No, me salía gratis. Bueno, ahí me sirvió a mí. Yo creo que, digo, no, no hace falta ser físico para darse cuenta de que esto es un engaño. Pero sí se parece mucho al razonamiento científico, el pensar, bueno, hay cantidades conservadas y cuando hay cantidades conservadas no puede ser que aparezca la cantidad en una parte del mundo sin que haya desaparecido de otra parte del mundo. Y una de esas cantidades es el dinero, ¿no? Entonces, es muy fácil establecer una relación metafórica, ¿no? Hasta poética entre la energía y la lana, ¿no? Y yo la establecí inmediatamente y dije, pues, o me llevo el coche en este instante o yo no le creo a usted absolutamente nada. Entonces, es un momento de la vida en que me sirvió tener idea de conceptos científicos y de cómo razonan los científicos para no dejarme engañar. Aquí está otro ejemplo. Hace como un año, este señor es una especie de cavernícola que hasta hace poco gobernaba Estados Unidos. Cuando empezó la crisis del coronavirus, pues, como todos recordamos, nos empezaron a decir, bueno, miren, como sobrevive el virus, sale de las personas, pero puede sobrevivir en superficies. Entonces, por favor, todas las superficies que hayan estado en contacto, en presencia de una persona que ustedes no están seguros si puede estar contagiado o no, pues hay que limpiarlas. Y una manera de limpiarlas es con cloro, ¿no? Porque con cloro las partículas del virus se destruyen, entonces ya no hacen daño, entonces limpian todas las superficies con cloro. Y en una conferencia de prensa en la que estaba este individuo, se le ocurrió decir, ah, pues si las superficies se limpian con cloro, ¿qué no sería una solución para curarnos los que estén infectados? Pues agarrar el cloro y, no sé, tomárselo o inyectárselo. Bueno, por supuesto causó gran revuelo y gran escándalo y no faltó gente que, como lo decía este señor, que por una razón misteriosa tiene un montón de partidarios en ese país. Hubo gente que se fue y se tomó el cloro, ¿no? O sea, se agarró y se echó sus tragos de cloro, pensando en que, claro, si el cloro desinfectaba las superficies de virus, pues, ¿por qué rayos no simplemente me tomo yo el cloro y ya? Bueno, ¿qué les pasaba a estas personas empezando por el presidente de Estados Unidos? Bueno, esas personas a lo mejor no sabían que el organismo no es un tanque hueco, ¿no? No es que en el organismo adentro esté el virus y entonces yo simplemente me tomo un vaso de cloro y, claro, como ahí está el virus, pues lo ataca, sino que el organismo está lleno de estas porquerías, ¿no? Que se llaman los órganos y que son muy útiles, no son ninguna porquería. Y, por supuesto, si uno se toma el cloro, el cloro no va a ir directamente a donde esté el coronavirus a buscarlo, sino que va a pasar primero por el esófago y va a llegar al estómago y ahí va a destrozar todo antes de que el organismo pueda absorberlo, procesarlo a través del hígado y mandarlo por todo el cuerpo, como hace con los medicamentos que sí acaban absorbiéndose, porque no destruyen básicamente el estómago y todas las partes por donde entran. Entonces, estas personas, tanto Trump como los que le creyeron a Trump, pues les faltaba básicamente información científica. Otro ejemplo que tiene que ver con el coronavirus, estas son fotos de coronavirus reales tomadas con microscopios electrónicos super duper. Y ahí está un cubrebocas, ¿no? Todavía hay gente que o se resiste a usar el cubrebocas o se lo pone y no entiende muy bien cómo funciona. Yo me he topado con un montón de gente que, por ejemplo, por el hecho de simplemente traer el cubrebocas, piensan que ya están protegidos como mágicamente, como si fuera una especie de amuleto, ¿no? Y a veces lo traen con la nariz por afuera y a veces lo traen flojo, pero como ya traen cubrebocas, a veces están en interiores con un montón de gente, pero como ya traen cubrebocas se sienten seguros. Entonces, también una de esas personas, por cierto, es mi propia mamá, ¿no? Que el otro día la estaba yo cuidando porque la acaban de vacunar. Y decía, ay, bueno, pero ¿por qué nos lo ponemos? Pero ¿qué importa que estemos aquí todos hacinados y traemos cubrebocas? Yo le decía, pues sí, mamá, pero... Entonces, necesita uno saber de qué tamaño es un virus y cómo se transmite. Todos nosotros sabemos que se transmite por las gotitas que expulsamos al hablar, al respirar, al cantar, al toser y estornudar. Salen un montón de gotitas de vapor, lo queramos o no, todo el tiempo están saliendo. Y esas gotitas de vapor, pues contienen grandes cantidades de partículas virales. Y si esas gotitas acaban llegando a la nariz o a los ojos o a la boca de otra persona, la pueden infectar. Entonces, el cubrebocas sirve básicamente para protegernos y para proteger a los demás. Pero claro, hay que traerlo bien ajustado y hay que traerlo tapando la nariz. Y hay que traerlo sobre todo en interiores donde haya mucha gente. Afuera en la calle, donde la gente está lejos o pasas caminando muy rápidamente junto a otro individuo sin estar muy cerca, no es tan importante porque justamente estas gotitas se disipan. Bueno, si uno sabe todo eso, entonces entiende que no debe hacer cosas como la que vi un día, en la que veo a un individuo que se baja de una combi atestada, sin cubrebocas, sale a la calle y en una calle totalmente desierta se pone por fin el cubrebocas. No, cuando te lo tendrías que haber puesto y de todas maneras hubiera sido inútil porque había demasiada gente en esa combi, era dentro de la combi. O me acuerdo también de otra persona que no esta vez, sino cuando la pandemia del H1N1 en 2009, pues mi esposa y yo agarramos a nuestra hija que estaba más o menos chiquita y ya estaba desesperada de no salir ni ir a la escuela y nos fuimos al campo, a un lugar completamente desierto. Y nos bajamos y volamos un papalote y asamos salchichas y cosas así y de repente muy, muy a lo lejos así, pero en medio de la inmensidad había otro individuo y el individuo traía puesto un cubrebocas y decías, bueno, a ver, estás lejos de la ciudad, no hay nadie en cientos de metros a la redonda, no necesitas. En fin, todo esto para mostrar que si uno entiende ciertos hechos científicos acerca del coronavirus, va a entender mejor cómo protegerse y cómo proteger a los demás de este bicho espantoso. Todas estas son razones por las que saber ciencia le ayuda a uno a desempeñarse mejor en el mundo moderno, que es la primera razón obvia, voy a discutir otras obvia, por la cual es conveniente escribir libros de divulgación científica y leerlos. Aquí está otra muy reciente y muy importante, que tiene más que ver con el razonamiento científico que con saberse hechos. Esta es la vacuna de AstraZeneca y como ustedes saben, también recientemente hubo controversia, algunos países de Europa la prohibieron, la dejaron de usar o por lo menos dejaron de usar ciertos lotes, porque resulta que entre los millones de personas, creo que ya eran millones, que se habían vacunado con esta vacuna en particular, 20 a lo sumo habían luego desarrollado afecciones como trombosis, por ejemplo. Entonces la gente dijo, ah, es por la vacuna, porque se pusieron la vacuna y al día siguiente o a los dos días les dio una trombosis y creo que una incluso murió. Entonces es la vacuna y no hay que ponérsela y la vacuna no sirve para nada. Bueno, esto es un error de razonamiento científico. Digo, es una, es una, se entiende las ganas de protegerse, se entiende la precaución. Sin embargo, si uno ve bien los números, se da cuenta de que si hay millones de personas vacunadas con esta vacuna y 20 tuvieron después una, 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 otra enfermedad, tuvieron otro problema y además si esa enfermedad como es la trombosis y cosas de esas es muy, muy frecuente como afección que produce la muerte, entonces posiblemente no se deba a la vacuna, sino que simplemente coincidió en el tiempo con la vacuna. Y una cosa que saben muy bien es, es como en el curso de estadística palitos 1, Kinder, lo primero que te dicen es el que dos afirmaciones, el que dos observaciones se correlacionen porque primero ocurrió una cosa y luego inmediatamente ocurrió la otra, no necesariamente implica que una sea la causa de la otra. Entonces, posiblemente los países o las comunidades que prohibieron la vacuna AstraZeneca no se estén haciendo ningún favor, se estén quitando oportunidades de vacunarse y causando más, más, más problemas y más muertes que, este, que los que hubiera causado esto que además muy posiblemente no sea la causa de, de, de las trombosis que tiene. Y para, para mostrarles que no estoy aquí inventándome cosas, la Organización Mundial de la Salud ayer sacó un comunicado en el que decía todo esto que les estoy contando, dice, miren, hay muchos vacunados con esta vacuna, hay cuatro casos de, de esto, muy posiblemente no tenga nada que ver, entonces nosotros seguimos sosteniendo que esta vacuna sirve. Y se está aplicando en muchos países y a lo mejor nos mandan unas aquí, no se preocupen, todo parece indicar que no se debieron a la vacuna. Si uno entiende todas estas cosas que pasan por entender cómo funciona la ciencia, pues a lo mejor se evita miedos inútiles y a lo mejor también, pues, consigue una vacuna más rápido para uno mismo. Aquí está otro ejemplo, ¿no? Bueno, que no me gustaría multiplicarlos por aquí, pero ahí tienen ustedes una, una, una bomba de gasolina, una carretera y un coche con el aire acondicionado prendido a toda. Y esto tiene que ver con una cosa que hacía mi papá cuando de niños íbamos a Cuernavaca o por la carretera a Cuernavaca. Mi papá, a partir de Tres Marías, donde como ustedes saben, ya es básicamente de bajada hasta Cuernavaca. Ahora, bueno, lo saben los que estén por estas regiones. Si hay personas de otros estados, quizá no, pero a partir de ahí es de bajada básicamente. Entonces uno puede poner el coche en punto muerto y bajar sin usar el motor, ¿no? Y se ahorra uno un montón de gasolina. Y luego también yo ya de grande, cuando me di cuenta de esto, y sobre todo cuando en la preparatoria estudié el teorema del trabajo y la energía, que dice que la energía potencial que ganas por subir en un campo gravitacional, luego la recuperas cuando vas de bajada en forma de energía cinética, de movimiento, pues empecé a hacerlo yo también y con eso me ahorré mucha gasolina que tenía yo que pagar de mi bolsillo y que era muy cara. Entonces también saber ciertas cosas de ciencia te puede ahorrar mucho dinero, ¿no? Te puede evitar también regaños en tu casa, etcétera, etcétera. Esta tal vez me la voy a saltar. No, es porque es chistosa. Hace unos años mi hija tenía una consola de juegos, que existía hace un tiempo que se llamaba el Wii y sabrán algunos que esta consola se controla con unos aparatitos que no están conectados directamente a la consola y sin embargo la consola detecta su movimiento y las acciones que hace. ¿Y cómo detecta el movimiento? Pues por medio de un aparatito, una tira larga así que se ponía en frente de la consola y se conectaba. Y con eso detectaba de alguna manera el movimiento. Y resulta que eso se echaba a perder con cierta facilidad. Y era cara, entonces uno no tenía ganas de volvérsela a comprar a la compañía. Total que yo me puse a buscar en internet y averiguar cómo funcionaba la antenita. Y resulta que no era una antenita. No transmitía ondas de radio, como yo había pensado, sino que más bien en los extremos tenía sendas fuentes de rayos infrarrojos, o sea, de calor. Y tenía dos, pues básicamente para poder captar por triangulación la posición del control este y ubicarlo donde estaba, etcétera. Entonces, con eso en mente, ya se me estaban ocurriendo cosas cuando me encontré, no se me ocurrió a mí, lamentablemente, no les voy a decir que se me ocurrió a mí, pero a lo mejor hubiera yo llegado a la misma conclusión, que simplemente se podía sustituir por un par de velas, porque la llama también está emitiendo luz infrarroja, que es el calorcito que irradia una vela, o el calorcito que irradia otro ser humano, es luz infrarroja. Entonces, si tú ponías dos velitas prendidas, funcionaban perfectamente bien para que el aparato ubicara, para que el mismo aparatito que tú traías en la mano se ubicara en el espacio y pudieras controlar el juego. Entonces, así lo jugamos durante mucho tiempo con dos velitas prendidas y nos sentíamos súper ingeniosos aquí en la casa. Bueno, esos fueron ejemplos de cómo el conocimiento científico te puede ayudar a tomar ciertas decisiones. Desde luego, también hay decisiones de salud, de dieta, de consumo, a los que te puede ayudar el entender ciertas cosas científicas, pero eso es obvio, digamos, eso se los hubiera dicho quien sea. Otra razón por la que te dicen que hay que saber de ciencia es porque el país necesita más científicos. Bueno, ¿para qué necesita el país más científicos? Pues, miren, quizás si hubiera más científicos, tendríamos suficientes científicos para encargarse de todas las áreas de la ciencia. Las ciencias siempre forman un ecosistema. No puedes tener un pedacito de las ciencias. Tienes que tenerlas todas distribuidas. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, tener muchas ciencias que resuelvan problemas del país, con más científicos podríamos tener ese ecosistema completo y tener suficientes científicos dedicados a los distintos problemas prácticos del país y seguir teniendo científicos que se dediquen a la ciencia fundamental, que también es muy importante. Por ejemplo, a lo mejor tendríamos vacunas propias o fuentes de energía limpias y baratas. Pero permítanme decir que no es tanto que el país necesite más científicos. Lo que necesita este país urgentemente, más que más científicos, es que la sociedad valore la ciencia. ¿Qué tanto valora la sociedad la ciencia? La ciencia va variando en México, sube y baja y generalmente se valora poco y hay veces que se valora menos y hay veces, como ahora, lamento decir, que incluso se le ataca a la ciencia. Entonces, necesitamos que la sociedad valore la ciencia si queremos que la ciencia dé los resultados que se esperan de ella. Y eso, por supuesto, se puede conseguir con divulgación científica. Aunque déjenme decirles que los divulgadores desde hace mucho sabemos que no por presentarle la ciencia al público y decirle qué bonita es, el público la va a apreciar. No es automático que divulgando la ciencia, hay estudios al respecto de los años 80, de que divulgando la ciencia el público la aprecie más. Puede incluso que la entienda mejor, pero eso no necesariamente lleva más aprecio. Entonces, yo aquí diría, hay que tomárselo con cuidado. Claro que hay que hacer más divulgación, pero yo creo que la razón fundamental es esta, señoras y señores. Entonces, para mí lo importante acerca de dar a conocer la ciencia, quien no la conoce, es que la ciencia es parte de la cultura. La ciencia es exactamente como las artes. Se desarrolla dentro de la cultura, la afectan las vicisitudes económicas, políticas, los movimientos sociales, las corrientes intelectuales y filosóficas. Todo eso la afecta y a la vez la ciencia las afecta a ellas. O sea, la ciencia no ocurre en una torre de marfil aislado, en un laboratorio aislado de todo lo demás. Es parte de la cultura, es parte de lo que hacemos los humanos. Y entonces, entender de ciencia también es entender más a los seres humanos y no nada más todas esas razones prácticas que yo les dé por allá. Por ejemplo, aquí hay un par de historias, no sé si me da tiempo, sí, creo que sí, de avances científicos que se logran dentro de la cultura y solo con el apoyo y con las necesidades sociales para demostrar que la ciencia y el resto de la cultura están indisolublemente entrelazadas. Aquí ven ustedes cuatro aparatos. Estos son los relojes que construyó a mediados del siglo XVIII el relojero John Harrison. Resulta que a principios de ese siglo había un grave problema que era el siguiente. Si tú estás en un barco en alta mar y solo tienes brújulas, cuerditas y relojes de arena y mapas y sextantes para medir la altura de las estrellas, tú puedes saber muy bien a qué latitud te encuentras en el mar, o sea, qué distancia norte y sur del Ecuador. Eso es muy fácil midiendo las estrellas y lo sabían hacer los fenicios hace 3.000 años. Y desde luego lo sabían hacer los europeos a principios del siglo XVIII. Pero si uno quiere saber su longitud, o sea, dónde estás ubicado en la dirección este o este, eso no hay manera de saberlo, a menos que estés en tierra firme y sepas ciertas cosas acerca de la luna. Entonces, el problema es que eso causaba un montón de pérdidas comerciales, los barcos que salían con mercancías, tanto privados como... O sea, eran básicamente privados. Pero los barcos también de guerra salían y muchos de ellos se perdían por no saber calcular bien, por no saber calcular la longitud. Y hubo grandes pérdidas humanas y materiales. Y entonces un día el gobierno británico, ya lo habían hecho el gobierno de España y me parece que el de Italia en los siglos anteriores, pero el gobierno británico a principios de ese siglo ofreció una fuerte suma a quien pudiera resolver el problema de determinar la longitud en el mar a bordo de un barco que se está zarandeando. Hay maneras de saberlo. Si uno está en tierra firme, es relativamente fácil con relojes y cosas así, no entraremos en detalles, pero en el mar no había manera. Para no hacerles el cuento largo, se ofreció un montón de dinero por esta solución. Tardaron muchas décadas hasta que llegó un señor relojero rural que originalmente era un carpintero y a través de varios inventos logró construir un reloj que es este último que ven ustedes acá. Bueno, todos estos funcionaban también muy bien, pero este es su último reloj, que es un reloj que te permite estar en un barco, que el barco se zarandee, que cambie la temperatura, que haga frío, que haga calor y que el reloj no se atrase ni adelante más de unos cuantos segundos al mes. Y con eso se puede determinar la longitud. Me encantaría platicarles cómo, porque es sensacional, pero básicamente la solución era tener un reloj con el cual uno pudiera saber la hora que era en Londres, por ejemplo, y luego medir astronómicamente la hora que era en ese lugar. Bueno, eso costó mucho tiempo y el gobierno británico le puso un montón de dinero a esta solución tecnológica y científica. Entonces, la ciencia muchas veces surge de necesidades económicas y de necesidades estratégicas. Otra historia muy parecida es esta. Este es el sistema de posicionamiento global que se empezó a construir desde los años 70. Los primeros satélites salieron al espacio en 78, 79. Y nosotros lo usamos, el público lo usamos hace, ¿qué será? 15 años, un poco más, ¿no? Y primero, pues, te daba tu ubicación como con 100 metros de precisión. O sea, tú estabas en un lugar y te daba tu ubicación en un radio de 100 o 200 metros, con lo cual no hubiera servido para lo que lo usamos hoy, que es para localizar nuestra posición en una cuadra, ¿no? Bueno, este proyecto inicialmente fue un proyecto militar de Estados Unidos. Hoy ya hay sistemas de posicionamiento global de Rusia, de la Unión Europea, de Japón. Hay varios y uno los puede usar si uno quiere. Y primero tenía objetivos estratégicos militares de Estados Unidos. Y, por supuesto, estos relojes no se construyen sin saber un montón de ciencia, incluyendo la teoría general de la relatividad de Einstein, porque allá arriba el tiempo no transcurre igual debido al campo gravitacional. En fin, el caso es que estos proyectos de ciencia muy costosos y gran parte de la ciencia no camina más que dentro de la cultura respondiendo a las necesidades coyunturales, culturales, y desde luego no sin apoyo de la sociedad. Entonces, ahí está una buena razón para estudiar la ciencia. Este es mi amigo Miguel Alcubierre. Miguel Alcubierre es un físico muy conocido hoy en México. Y aunque casi nadie sabe que en realidad se ha dedicado a la simulación de colisiones de hoyos negros por computadora desde hace 30 años y que esto ha sido muy importante en el ámbito internacional, sobre todo para descubrir, para detectar las ondas gravitacionales, Miguel es muy famoso por uno de los primeros artículos que publicó en el año 94 en que estaba viendo él la serie Viaje a las Estrellas, en el que una nave viaja de una estrella a otra a velocidades muy superiores a la de la luz. Sin embargo, los que sabemos física, sabemos que eso no se puede, no se puede alcanzar la velocidad de la luz por razones complicadas. Y Miguel dijo, híjole, pues es que en este programa Einstein se revuelca en su tumba, ¿no?, porque viajan a la velocidad de la luz. Y él pensó, ¿cómo se le podría hacer dentro de la teoría de la relatividad para que algo viajara más rápido que la luz? Y sin ir más lejos, les contaré que lo consiguió, eso lo vamos a contar, Miguel y yo, en un libro que va a salir próximamente en el verano o algo así, lo consiguió Miguel y ahora pues brilla como supernova, es famosísimo por eso. De hecho, él está un poco harto de ser famoso nada más por ese artículo, a lo cual él ya no se ha dedicado. Bueno, total que yo que conozco a Miguel, sé que quien es hoy Miguel se debió a que de niño fue un niño que leyó muchos libros. Leyó un libro que también leí yo y del cual les voy a platicar en unos momentos y con eso, después de leer ese libro, decidió que él quería ser astrónomo. Luego, cuando terminó la prepa, fue a averiguar y resultó que para ser astrónomo primero había que ser físico, entonces se inscribió a la Facultad de Ciencias del UNAM, el mismo año que yo y ahí nos conocimos y a lo largo del tiempo le fue gustando mucho más la física que la astronomía y se dedicó a la física. Entonces, Miguel es una persona formada de libros. Yo diría que somos lo que leemos. Y aquí quisiera contestar ya para terminar otra pregunta que es ¿cuáy de libros? Como ¿cuáy de rito que le preguntó? ¿Se acuerda del periodista que le preguntó a Anthony Hopkins cuando salió esa película y lo entrevistó y lo primero que le dijo es ¿cuáy de rito? Bueno, ¿cuáy de libros? ¿Para qué sirven los libros? Aquí está un barco de tiempos posiblemente de John Harrison y como ustedes saben los barcos de antes tenían velas y las velas se desplegaban cuando lo que quería uno hacer es captar el aire y captar la mayor cantidad de viento para poder impulsar el barco. O sea, desplegar el velamen le daba a uno mayor poder de captación del viento. Esta es una partícula elemental y un estudio de lo que los físicos llamamos su sección de dispersión. Esto tiene que ver con ustedes tienen una partícula y va por el mundo con su campo eléctrico interactuando con otras partículas por ahí. Si están muy lejos no interactúan con ellas si están cerca. Sí, y eso tiene que ver con su poder de captación que en física se llama la sección de dispersiones. Digamos, ¿qué tanta capacidad tiene de interactuar con otras partículas? Igual que las velas del barco. Y yo quisiera sugerir que el objetivo de la formación de los individuos, la educación formal y la educación no formal, el objetivo de la formación de los niños y los jóvenes hasta llegar a la edad adulta e incluso después es dotarlos del mayor velamen y de la mayor sección transversal posible para poder recibir información acerca del mundo exterior, para poderse desempeñar mejor en él y también para disfrutar más el mundo en el que viven. Entonces lo que queremos es darles la mayor cantidad de velamen y la mayor cantidad de sección de dispersión para hacer esto. Lo malo es que hoy en día las experiencias de un solo individuo, si fuéramos los individuos, si fuéramos como antes sin salir, sin alejarnos mucho del pueblo en que nacimos, interactuando con unos cuantos cientos de personas, cuando mucho, las experiencias que puede tener un individuo en su vida, aunque las atesore todas y las guarde todas, no bastan para vivir en la vida contemporánea, eso ya no basta. Entonces necesitamos este despliegue de velas y eso es lo que nos ofrecen los libros. Con los libros podemos conversar con gente de otros países, de otros tiempos, gente que ya esté muerta y podemos vivir todas esas experiencias. Cuando uno se sienta a leer, viaja, conoce nuevas gentes, se entera de costumbres y se entera de cosas sin moverse de su sillón. ¿Por qué? Porque el libro lo que ofrece básicamente es experiencia concentrada. Entonces queremos darle a, queremos darnos a nosotros mismos más experiencia para poder disfrutar más el mundo y desplegar ese velamen que yo les decía, pues nada como los libros porque los libros ofrecen experiencia concentrada. Y aquí les puedo contar también un par de historias ya para terminar. personales, ese desde luego no soy yo pero podría haber sido. Me acuerdo que cuando tenía yo ocho o nueve años a mí me gustaban mucho los, muchas cosas pero me gustaban sobre todo los coches. Me encantaban los coches. Y un día en la biblioteca de la escuela me voy encontrando un librito que era así como de 10 por 15 centímetros para niños con un montón de dibujitos pero también con texto en el que ofrecían explicar cómo funcionaba el motor de un coche cosa que a mí me da mucha curiosidad porque yo sabía que el coche tenía un motor y que se le ponía gasolina y que el coche caminaba y a mí toda la vida las cosas que caminaban solas fuera con cuerda o por lo que fuera me causaban una gran fascinación. Entonces cuando encontré ese libro dije pues esta es la mía. Y me llevé el librito ese a mi casa y me acuerdo que fue me produjo quizá el primer dolor de cabeza por concentración intensa que tuve en mi vida porque tratándolo yo de entender me metí tanto en el libro que acabé con ese dolor de cabeza y el libro básicamente explicaba que el motor tenía unos cilindros con unos pistones y explicaba básicamente el motor de cuatro tiempos en el que baja el pistón y entonces entra gasolina nebulizada por el carburador y entonces luego sube el pistón se comprime la gasolina en ese momento el distribuidor lanza una descarga eléctrica que hace un chispazo en la bujía con lo que explota la gasolina y eso empuja el pistón hacia abajo y eso empuja todas las partes mecánicas del coche acaba transmitiéndose hasta las ruedas y ese es básicamente el momento en el que la gasolina le da al coche un impulso y luego el pistón vuelve a subir para que escapen los gases todo eso entendí con ese libro y me pasaron dos cosas una mi primer dolor de cabeza por concentración intensa pero segundo mi primera sensación de euforia de haber entendido algo complicado y no solo eso sino que lo había yo entendido por mí mismo yo se lo hubiera podido preguntar a mis papás pero yo creo que mis papás no me hubieran sabido explicar muy bien ese asunto en particular digo los dos son universitarios tuve esa gran suerte pero pues ninguno mi mamá es arquitecta mi papá era ingeniero químico no creo que hubieran podido explicarme eso también con lo cual me di cuenta de una cosa fabulosa y es que yo no necesitaba que me lo explicaran yo no necesitaba que mis adultos supieran algo para poderlo saber yo me bastaba con que hubiera un libro si había un libro yo podía ser completamente independiente y saber eso y aquí está el libro ese que les conté del reto de las estrellas que leyó Miguel y yo también lo leí en el verano de 1976 que yo tenía 12 años y es un libro con un montón de dibujos ahí puse una foto que tomé ayer de uno que me impresionó mucho que es la superficie de Marte como se creía en 1900 el libro es del 72 en realidad que se verían las cosas desde la superficie de Marte pero también hablaba de la luna de Júpiter de Mercurio de Venus y luego de estrellas lejanas y la posibilidad de vida extraterrestre hablaba de que se estaba construyendo en ese momento un aparato que iba a ser una especie de avión que iba a subir al espacio y iba a poder volver a tierra sin tirarlo a la basura que se iba a llamar transbordador espacial se dan cuenta entonces ese libro me llenó el verano de asombro pero además me dio la siguiente oportunidad porque a lo largo de los siguientes años pude ir comprobando muchas de las cosas que decían entonces al poco tiempo hubo las primeras pruebas del transbordador espacial y después por supuesto su uso ya corriente en la exploración no solo en la exploración del espacio en todo lo que tiene que ver con el espacio pero sobre todo en verano de 1976 aterrizaron los primeros las primeras dos naves en la superficie de Marte que eran las ondas Viking 1 y 2 y mandaron las primeras fotos de la superficie de Marte ahora sí reales y como de veras es y si ustedes se fijan aquí está esta es una foto una de esas fotos que yo vi en aquella época que me emocionaron muchísimo el laboratorio Viking y aquí un paisaje marciano con un cielo marciano completamente distinto de lo que se ve en el libro si se fijan ustedes entonces con eso aprendí una cosa muy importante también y es que cuando uno hace predicciones científicas no necesariamente acierta los científicos se pueden equivocar y otra cosa muy importante que confirmé después estudiando física y siendo divulgador es que no por equivocarse un científico necesariamente pierde el honor solo se se equivoca por tranza o por tonto pero equivocarse es lo normal en la ciencia y uno tiene que poder arriesgarse equivocarse para poder hacer ciencia significativa uno siempre se arriesga y por lo mismo la comunidad cuando uno se equivoca de buena fe no dice ay que tonto eres sino dice ah bueno esta vez no fue veamos la próxima entonces por estas razones los libros de ciencia eso sí otra cosa muy importante los libros de ciencia tienen que estar ahí presentes los libros en general pero los libros de ciencia tienen que estar ahí presentes en algún lugar yo no estoy abogando porque se los impongamos a los chicos y a las chicas y a nadie en realidad pero si tienen que estar ahí al acecho porque en mi casa estaban los libros ahí y nadie me decía léete este libro sino que yo podía ir y escoger un libro que leer para pasar el rato y así iba yo picando por aquí por allá en los libreros de la casa y sacando los libros que a mí se me antojaban porque ahí estaban disponibles entonces por eso le puse yo a estos libros al acecho los libros tienen que estar ahí presentes en la biblioteca de la escuela en la casa también pero en la biblioteca de la escuela presentes para que puedan acechar a los estudiantes y puedan de repente pescar a los curiosos que quieran saber más de estos temas básicamente eso es lo que les quería decir muchas gracias muchas gracias por la invitación muchas gracias por todo esto no sé si ahora va a haber comentarios preguntas o si con esto ya terminamos muchas gracias hola que tal mi nombre es Antonio Iturbe soy promotor académico del programa de fomento a la lectoescritura y divulgación de la ciencia leamos la ciencia para todos y en esta ocasión estoy aquí con la editora la editora de ciencia del fondo de cultura económica Carla López quien nos va a platicar un poco acerca de las novedades de esta colección este libro fue escrito por Raúl Rojas un matemático del instituto de politécnica nacional y profesor de la universidad libre de berlín y espero que los estudiantes que están presentes en esta conferencia algunos compran el libro pero sobre todo que se interesen por las matemáticas por la notación y por todo lo que hay detrás en este desarrollo él como profesor desarrolló un montón de investigó y desarrolló un montón de textos digamos para explicar la historia el origen de los símbolos que se utilizan generalmente en las matemáticas en las ingenierías y en otras ciencias entonces se le ocurre hacer este libro con 54 capítulos en donde cada uno de los capítulos narra una historia puede ser un número puede ser un concepto pero principalmente son símbolos y donde te explica un poco la historia de por qué se usan estos símbolos en la actualidad cuáles han sido sus transformaciones por ejemplo la X de el valor que quieres encontrar el valor desconocido en una ecuación la X porque esa es a la que se usa porque se le llama pi a pi porque ese es el número y esa notación por qué el cero tiene esa forma por qué el infinito tiene esa forma de dónde vienen esos símbolos y todo el proceso toda la cultura que tienen detrás cada vez que apuntamos una lo que hace en este libro es hablarnos de los números del cero al infinito lo que hace es hablarnos del número pero trata de explicarnos desde ir armando como un andamio y construyendo la idea de número empieza su texto súper bien escrito lleno de referencias literarias que lo hacen súper ameno los que nos dedicamos a la matemática por supuesto que amamos y estamos apasionados sin embargo eso no ocurre con la mayor parte de la gente entonces creo que ahí es importante justamente transmitir no solamente la idea de que la matemática tiene una gran belleza sino esa posibilidad de la matemática de crear de jugar como dijimos antes y demostrar que está en todas partes entonces así es como realmente uno puede empezar a disfrutar también habla un poco de la pluralidad de los infinitos de teoría de juegos y la intervención de las matemáticas en distintas artes como la música e incluso habla un poco de criptografía lo que siempre llama mucho la atención a mí me gusta mucho también la criptografía creo que hay muchas personas a las que les llama mucho la atención este tema este libro está disponible tanto en su versión impresa como en electrónica cuesta 105 pesos en papel 75 en electrónico y lo pueden encontrar en todas las librerías bueno este libro es del físico Shagin Hacian como ya lo mencionaste es un autor muy presente en nuestra colección los suyos son libros muy gustados por los el chiste de estas ondas gravitacionales que es una nueva es algo así como una nueva ventana al universo hasta ahora nosotros veíamos el universo a través de la luz que es una onda electromagnética gracias a las ondas gravitacionales pues ahora ya tenemos otra fuente que son las ondas gravitacionales o otra ventana para ver que tanto hay en el universo y satisfacer nuestra curiosidad este ondas gravitacionales habla de un fenómeno que cuya existencia la confirmación de su existencia ha sido uno de los grandes descubrimientos de este siglo pero la existencia de las ondas gravitacionales no se había podido demostrar durante 80 años que habían sido planteadas por Einstein dentro de su teoría de la relatividad y pues no había la manera no había las herramientas ni los instrumentos para poder corroborarlo y fue hasta el 2015 que dentro de en uno de los grandes proyectos astronómicos LIGO se detectaron las ondas y hasta febrero del 16 se pudo corroborar que en efecto existen este fue un descubrimiento pues que nos hace uno que se confirman los fundamentos de una teoría tan importante como la relatividad de Einstein y también nos habla del trabajo en equipo que se requiere para la en la ciencia moderna para la este para encontrar los hallazgos ya no son como se se encontraban antes este generación de ideas espontáneas sino es un trabajo de laboratorio trabajo de investigación de análisis de datos que aunque puede sonar así te dio sobre el que te lo platico en realidad es una historia esta que se cuenta aquí súper fascinante y que nos acerca más a lo interesante que es dedicarse a la ciencia en estos días muchas gracias Carla bueno pues los invitamos a leer estos libros que son muy recientes la ciencia como sabemos avanza constantemente entonces estos libros son lo último de temas muy actuales además y en cualquiera de estos libros pueden pueden participar con cualquiera de estos libros en el concurso leamos la ciencia para todos que actualmente se encuentra abierto la convocatoria la pueden encontrar en nuestra página web www.lacienciaparatodos.mx en donde podrán participar con un trabajo escrito acerca de cualquiera de los títulos de esta colección y bueno pues están más que invitados muchas gracias hola soy Julieta Fierro investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y para fortuna mía también he publicado en el Fondo de Cultura Económica hoy les voy a comentar por qué pienso que es fundamental que más mujeres se dediquen a la ciencia en primer lugar es porque los cerebros de los hombres y de las mujeres son diferentes tenemos otras maneras de pensar y otras maneras de solucionar los problemas por eso si trabajamos en conjunto todos los géneros será más fácil que resolvamos nuestras dificultades y tengamos entre todos una vida más agradable pero también se debe a que los hombres por tradición han sido quienes han tomado las decisiones y se nota mucho por ejemplo los baños públicos que suelen tener la misma área para los hombres y para las mujeres con el resultado que las mujeres siempre hacemos fila en los baños porque somos más complicadas y ni se diga en ámbitos de la medicina de la ciencia médica ahora las mujeres tenemos menos hijos quiere decir que menstruamos más a menudo y tenemos más cólicos menstruales bueno las mujeres jóvenes y más problemas uterinos y los hombres pues piensan que es porque las mujeres estamos en nuestros días o nos cambia la hormona pero no se dan cuenta que la mitad de las mujeres de la humanidad están sufriendo y si hubiera más mujeres en la ciencia se podían atacar estos problemas no solo este las pruebas de cáncer de mama son muy dolorosas incómodas si hubiera pruebas menos desagradables pues más mujeres se aplicarían la prueba y habría menos cáncer los cinturones de seguridad de los coches son incómodos no hay chalecos antibalas para mujeres y ya cada vez hay más mujeres en el ejército y en la policía y en la guardia nacional así es que yo invito a las chicas a que se dediquen a la ciencia si tienen dificultades pues acuérdense que se vale pedir ayuda si quieren tener hijos mientras están estudiando pues hay familias clánicas trabajadoras domésticas y también guarderías y además si no entienden algo siempre pueden pedir ayuda para entender los invito a que apoyemos a las mujeres científicas esperamos que con lo que todos escuchamos el día de hoy la perspectiva de la ciencia pueda iniciar una nueva ruta en nuestro esquema personal y nos demos cuenta que no está lejana a nosotros que por el contrario la ciencia forma parte de la vida diaria y así podamos sentirla más cercana gracias a todos por su amable colaboración en especial este día al personal encargado de coordinar el concurso leamos la ciencia para todos por estas interesantes colaboraciones no dejamos de agradecer a nuestros compañeros de la dirección corporativa de tecnologías aplicadas por su gran apoyo en la transmisión del día de hoy un especial agradecimiento a ustedes por estar presentes en esta transmisión no se olviden que tenemos una cita el día de mañana a las 11 horas por la descentro cuídense mucho y gracias así cerramos la transmisión por el día de hoy bye CONALEP educación técnica para la equidad y el bienestar ¡Gracias! ¡Gracias!